Hola, Alma. Hola, Cáncer. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Esto es Supernova Tarot. Hoy tengo tu horóscopo cáncer. Vamos a empezar con ese mensaje. Del universo para hoy. Espacio personal. Respeto mi espacio personal. Cuido mi energía vital con amor. Establezco límites saludables ante lo que me daña o me perturba. Venga de mí o del exterior para vos. Tu espacio personal, tu centro. Cáncer. Es tu momento de que eso, si no lo tenés, lo busques. Vamos con un mensaje de la calla de tu alma para vos. Para esta semana, tu horóscopo cáncer. Claridad. Aclara tu mente. Pon orden a tu vida. Tiempo de encauzar tu energía con claridad hacia un propósito mayor. Ordena tus rutinas, dietas y hábitos. Meditar puede serte de gran ayuda en este momento de purificación. Mi ordenamiento interior y exterior. Claridad para vos. Cáncer. Encontra tu centro. Encontra tu claridad. Encontra ese espacio tuyo, tu guía. Encontra tu destino, tu camino a seguir. Ordena tu vida. Cáncer. Mensaje súper directo para vos de tus guías, seres ascendidos. Vamos a ver tus vibras para esta semana. Cáncer. Cáncer. El cáncer. Los amantes. Soltar. La fuente. La represión tremenda. Tus cartas. Cáncer. Estás en alta vibración, ¿sí? Soltaste, entendiste el camino, la fuente, el universo, Dios. Que todo lo que proyectás lo lanzás al universo, lo decretás y lo manifestás ahora, ¿sí? Soltás esos viejos hábitos, viejas creencias, viejos pensamientos. Acá hay un pensamiento limitado. Si hay algo nuevo que tenés que construir mentalmente y espiritualmente, el cáncer esta semana lo vas a estar logrando, ¿sí? Soltando esas cadenas, abriéndote a nuevas expectativas, nuevos caminos, nuevos pensamientos. Y ya son pensamientos totalmente relacionados a tu camino de vida, ¿sí? Al propósito que viniste. Esa es la carta de los enamorados, los amantes. Alcalo número 6. Acá hay un alma gemela, ya más gemela que estás manifestando cáncer. Vamos a ver ahora sobre tu persona especial. Quédate que vas a encontrar mucha data. Si no conoces mis redes sociales, te invito. Facebook, fanpage, supernova, tarot, Instagram, supernova y un bajo tarot. Subo reels a diario, no te los pierdas. Vamos a ver qué signos están conectados con vos hoy. Cáncer. Vamos a ver muy fuertemente en esta lectura. Sol, luna, sende, venus. Llena de Tauro. Acuario. Géminis. Capricornio. Leo. Aries. Vamos ahora a desplegar tu lectura con este deck. Está buenísimo. Vamos a ver con el deck calístico. ¿Qué siente, qué piensa y qué hará tu persona especial esta semana? Energías. Si completamos la lectura con el tarot de las más. A lo último voy a sacarte mensajito de los ángeles del amor y una canalización de tu persona especial. Quédate, no te lo pierdas. Vamos a preguntar qué siente, qué piensa y qué hará tu persona especial. Y las energías que vayan saliendo. ¿Qué siente? ¿Qué piensa y qué hará? ¿Cuántos aspectos se ven con estas cartas? Muy presente. Tu simbología, cáncer. Cáncer, cáncer, Géminis. Dejen en los comentarios si conectan con esta lectura. Decreten lo que quieran decretar, aprovechen, lanzan el universo. Vamos ahora a sacar. ¿Qué siente, qué piensa y qué hará? Ya saben que tienen disponible esta lectura de manera privada. Si les gustan saber sobre más, info de mis servicios holísticos y lecturas privadas farán celadas. Se comunican a mi WhatsApp, al que tengo en la descripción del video, en la pantalla y en todas las redes. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará? Ok. Vamos a ir sacando unas cartitas más para clarificar. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará? Se me vuelta a la ermitaña. ¿Qué va esta lectura, cáncer? Esta persona está con muchas ganas de poner esto en movimiento, ¿sí? No sé qué situación estás pasando por lo cual estás viendo la lectura, pero si es una relación convencional, formal, próspera, hay nuevas ideas para tener una relación más óptima y poder disfrutar de la unión y el proyecto de pareja. En el caso de que sea una expareja, esta persona está con muchas ganas de comunicarse, de que más que nada que vos la escribas y aparezcas, pero también se ve que está teniendo en cuenta la comunicación, más que nada porque veo que es una persona que tiene mucho para decir o expresar y no estaría pudiendo, ¿sí? O de no hacerlo de la manera correcta. Quizás es una persona que habla de manera muy impulsiva y dice cosas sin pensar y, bueno, después llegan los arrepentimientos. Se ve acá. Es una persona muy madura o que está muy cerrada al cambio. En el caso de que sea alguien que hace mucho no ves, esta persona en este momento está pensando un montón en vos, ¿sí? Se da cuenta, entiende. En el caso de que hace poco hubo un tema, es algo que se va a volver a hablar, acá no salen cortes. Por lo menos esta semana hay más acción que destrucción. Cáncer acá hay una conexión muy fuerte donde esta persona estaría encontrando la solución o viendo esa luz ahí en el fondo de la oscuridad, donde hay algo que va a poder entender. Sí, habla mucho de esta lectura. Para quienes sean en la lectura, conectá con ese mensaje que es para vos, cáncer, y que lo demás vuelva al universo porque es para otra persona más, ¿sí? Y hay una conexión también muy fogosa, ¿sí? Pero más que nada de fuego impulsivo, ¿sí? Bueno, eso es lo que veo. Estas energías, cáncer para esta semana. Vamos a ver ahora qué mensaje te da el oráculo más que en el corazón. Saco más cartitas ahora porque me estuvieron pidiendo por las redes, que sea más amplia, con este deck. Así que, bueno, primer carta para vos, cáncer, el matrimonio. No sé si ya estás casado o casada con esta persona, pero esto es algo... Cuando sale, sale cáncer. Déjelo estar. Flirteo. Hay como una reconexión, podría decirse. Atraigo a su alma gemela. Vamos una más. Y el aislamiento. Es como estaba más o menos orientada a la lectura. La del matrimonio, bueno, me dejó la verdad que muy sorprendida, pero habla mucho sobre esa conexión donde reconectas con tu pareja otra vez, desde otro punto de vista, otro ángulo, donde hay una situación que los lleva a querer estar mejor, podría decirse. Sí, y donde, bueno, si estás con este tema, acá te lo dije yo primero. Pero, bueno, vamos ahora a ver este pensamiento, esta canalización, mensaje que te manda tu persona especial a través de mí. Prefiero la distancia en este momento. No encuentro solución a esto. Llega la noche y venís a mi mente. Quisiera llamarte, pero no me animo. Es momento de cerrar página, pasar página, cerrar ciclo. Es difícil perdonar. Sigue abierta la herida. Sueño con voz todas las noches. Hay que empezar de cero. Bueno, esto sería lo que tiene ahí atragantado o atragantada. Tremenda canalización cáncer. Me encantó tu lectura. Si todavía no te suscribiste a mi canal, hacelo ahora, activa esa campanita de notificaciones. Compartí el video a alguien más que conozcas y no te olvides de darme tu apoyo. Con tu like. Gracias por todas las vistas de Facebook, Instagram, YouTube. Es impresionante cáncer, muy presente en este canal. Me encanta. Bienvenidos, bienvenidas a los nuevos suscriptores. Les mando un beso enorme y nos vemos la semana que viene. Todas las semanas un video para vos. Hasta luego.